Caso Uribe. ¿Por qué no fue tenido en cuenta por la Fiscalía el testimonio de Óscar Monsalve? La Fiscalía, ahora encabeza de la ternada por Gustavo Petro, Luz y Adriana Camargo, hace lo menos de un mes de haber llegado a este cargo, llama a juicio al expresidente Uribe por supuesto fraude procesal y sobornos testigos. Este mismo ente ya había pedido su precaución en dos ocasiones. Columna de Sophie Casas para Semana. El 20 de abril de 2024, la revista Semana reveló el testimonio y confesión del hermano del testigo estrella contra Uribe, Óscar Hernán Monsalve, quien no dudó un segundo en negar y desmentir todas las infamias de su hermano Juan Guillermo sobre el expresidente y su hermano Santiago. Semana le mostró al país que el pasado 14 de diciembre de 2023, Óscar Hernán declaró ante el fiscal décimo delegado de la Corte Suprema de Justicia. Dicha declaración duró casi hora y media y fue tomada en un confinado. En esta declaración, Óscar Hernán confesó que Iván C.P. le dio un libreto que seguir a Fermán, el testigo estrella, Farán Loar, Álvaro y Santiago Uribe, lo cual desató un lío familiar. Confesó también que C.P.A. se la pasa en las cárceles buscando presos para el real. ¿Cartel de falsos testigos? En esta declaración confesó todos los beneficios que le ofrecieron a él, a su hermano Juan Guillermo y a su papá, para lograr abrirle el caso a Uribe y así meternos presos. Recordemos que Juan Guillermo Monsalve había relacionado a los hermanos de Uribe Vene con supuestas actividades paramilitares, lo cual Óscar Hernán le borró tú también. Confesó que en la primera entrevista que tuvo su hermano Concepeda, Juan Guillermo dice que Álvaro Uribe fundó el bloque metro en esa zona, lo cual afirma Óscar que nunca vio, que antes le dijo a su hermano que dijera la verdad. Juan Guillermo se metió pues, se metió no, a él lo metió Iván Cepeda. Lo que pasa es que cuando mi hermano se fue a meter a eso, él sí me llamó a mí, él me llamó a mí a decirme lo que iba a hacer. Yo en ese momento no estoy de acuerdo con eso, con lo que él iba a hacer, porque era algo muy aparte de por lo que él estaba en la cárcel. No tenía nada que ver con eso, pero Iván Cepeda sí fue el que lo contactó, él fue el que lo metió en este cuento. Y continúa diciendo, él ya estaba detenido, claro, cuando me llamó pa, decirme que era que le iban a colaborar pa, el tener buenos beneficios. O sea, para él mentara a Álvaro Uribe pa meter a Santiago Uribe, que algo le había propuesto pues, Iván Cepeda. Hubo algo muy importante y es que el fiscal delegado insistió en preguntarle sobre qué clase de beneficio le ofrecieron a Juan Guillermo, a lo que agregó Óscar Hernán que los beneficios no eran sobre beneficios para él, sino para toda su familia, su papá, mamá y su hermana Laura. Uno de los beneficios ofrecidos fue sacarlo del país. ¿Quién asumía estos gastos? ¿De dónde proviene el dinero? Óscar Hernán también fue muy empático en mostrar que su familia quedó muy afectada después de todo este escándalo, echándole la culpa de esta división familiar a Iván Cepeda. Dijo también que tuvo que salir del país por amenazas porque había dado una declaración en el 2016, que a raíz de eso ya lo estaban presionando mucho porque no estaba colaborando y que Cepeda le mandaba razones que tenía que apoyar esto. Óscar Hernán negó ante el fiscal delegado que su hermano Juan Guillermo haya pertenecido a ninguna fila paramilitar, porque en esa zona era muy fácil conocer a los comandantes. Por otra parte le dio claro al delegado que el expresidente Uribe nunca lo contactó. El testimonio de Óscar Hernán, al igual que el de ex paramilitar del Cruz de Sierra, entre otros, nunca fueron tenidos en cuenta por la justicia. Tenía escondida la fiscalía esta prueba, confesión de Óscar Hernán Monsalve, la cual podría darle un giro contundente al caso Uribe. ¿Por qué no ha sido tomada en cuenta? Hay un dato importante que escribí en mi columna sobre el complot judicial contra Uribe el pasado 11 de abril, donde hago énfasis en las incongruencias del testigo estrella sobre el presunto soborno que le hizo el abogado Diego Cadena, supuestamente enviado por el expresidente Uribe, al que tampoco la justicia le ha prestado atención. Aquí, nuevamente, las incongruencias. Primero, dijo que Jaime Lombana y Diego Cadena entraron juntos en la cárcel La Piconda. Las imágenes muestran que Diego Cadena entró a las 12.49 pm y el doctor Lombana a las 3.23. 2. Otra mentira que queda en evidencia es cuando dice que los abogados Lombana y Cadena siempre iban juntos a la cárcel. El doctor Lombana fue solamente una vez. 3. Monsalve dijo ante la corte que no se acordaba del nombre de su abogado, pero Héctor Romero aparece acompañándolo en sus reuniones y fue quien le entregó el reloj grabadora. 4. Monsalve dijo que el doctor Lombana lo amenazó. En audiencia ante la Corte Suprema de Justicia, acepta que Lombana nunca lo ha amenazado, ni nada ha tenido que ver con él. Además, admite que no tiene conocimiento alguno de amenaza de Diego Cadena a ella ni la Gómez. 5. Jaime Lombana le pregunta a Monsalve por un punto de su declaración ante la Corte Suprema. El testigo aseguró que, a la salida, lo vio conversar con su abogado y Cadena. El penalista mostró los registros de salida de la cárcel para demostrar que nunca se fue a un punto. 6. Monsalve niega que Diego Cadena lo haya visitado en marzo del 2018 en la cárcel La Picota, con un documento previamente hecho. Ravis Galía, aún en cabeza de la alternada por Gustavo Pestro, Luz Adriana Camargo, hace lo menos de un mes de haber llegado a este cargo, llama a juicio al expresidente Uribe por supuesto, fraude procesado y soborno de testigo. Este mismo ente ya había pedido su preclusión en dos ocasiones. Ahora tiene un nuevo enfoque, donde los hechos y las pruebas han sido las mismas. No hay garantías. Niapa. ¿Dónde está Deyanira Gómez, esposa del testigo Estrella, quien, de acuerdo con investigaciones de inteligencia del país, resultó ser miliciana de los narcoterroristas Paz? ¿Por qué no se investiga la hechosada ilegal a Uribe por parte de la Corte Suprema de Justicia ordenada por Barceló? ¿Por qué la Fiscalía tampoco investiga la agravación ilegal al abogado Diego Cadena, también ordenada por Barceló, para descagarrar implagante al abogado y meterlo preso a él y a Uribe? Señores Fiscalía General de la Nación y Doctora Camargo, el ex-magestrado José Luis Barceló tienen mucho que explicar.